Hola, el nuevo. Soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, bueno, estoy grabando este vídeo el domingo 22 de marzo de 2020, de madrugada al lunes, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos oficialmente al lunes 23 de marzo. Y bueno, seguimos en cuarentena, ya sabéis que el mundo en general, o muchas partes del mundo están en cuarentena, básicamente por la pandemia, el virus que estamos desgraciadamente padeciendo actualmente. Y la cosa, lejos de estar mejorando, está empeorando un poco. Y realmente esperemos que esto es difícil, pero que poco a poco vaya mejorando, pero es difícil. Y bueno, en Europa, España, Cataluña, estamos, mejor dicho, en cuarentena aún. Ya hemos pasado una semana entera y ahora entraremos en la segunda semana de cuarentena, en la que técnicamente íbamos a tener estas dos semanas, 14-15 días, pero el gobierno de España ha dicho hoy mismo, si mal no recuerdo, que van a ampliar un par de semanas más. Es decir, que si no estoy calculando mal, creo que hasta el 12 de abril o por ahí aproximadamente, ya pasará la cuarentena, al menos que lo amplíen más veces que a este paso, a saber hasta dónde vamos a llegar. Pero bueno, dejando ya a un lado este tema, volvemos con Pokémon Espada, porque el pasado viernes conseguí un par de Pokémon Shinies más, y ahora veréis cuáles son y cómo los conseguí. Que por cierto, en mi Instagram he publicado una foto de estos dos Pokémon Shinies, así que es muy probable que ya vosotros los hayáis visto o no. Dicho esto, ¡vamos allá! Vale chicos y chicas Calleja, ya estamos aquí en Pokémon Espada de Nintendo Switch, y bueno, básicamente como he dicho en la introducción, mientras hablábamos de toda la desgracia de la pandemia que estamos padeciendo, he dicho que tenía un par de Pokémon Shinies más. Y bueno, el pasado viernes me puse en la Nintendo Shop, y básicamente esto no lo sabía porque no sabía hacerlo bien, ya sabéis que yo hay muchas cosas que no acabo de entender bien y no sé hacerlas, y gracias a unos amigos que me lo explicaron, pues podía ponerme el Internet de la Nintendo Switch online gratuito durante siete días, es decir, durante una semana. A pesar de que yo, pues en principio lo miré cuando tuve la Switch y tal, y no lo supe hacer, y lo hice el viernes. Pues chicos, nada más hacer esto, pues confirmado, tengo Internet en la Switch de momento gratis, hasta que pase una semana, es decir, siete días. Así que el viernes que viene será mi último día de Internet gratis, o igual el viernes ya no lo tendré. Por lo tanto, para volver a tener Internet a partir de estar completa la semana, ya tendría que pagar el online, que hay diferentes maneras de pagar y diferentes precios. Pero, de momento, no creo que ningún familiar me vaya a pagar el Internet de la Switch a priori, pero si con el tiempo surge que me paguen el Internet online de Switch, pues perfecto, pero de momento no parece que vaya a ser el caso. Pues esto, dejándonos el rollo, así es como he conseguido los Pokémon Shinies que os voy a enseñar ahora. Con Internet, porque han sido por intercambio. No intercambio con ningún amigo, ni ningún intercambio con de estos tal cual. He sido el intercambio mágico, que es el intercambio prodigioso de ediciones anteriores, que se llamaba intercambio prodigioso. Por aquí se llama intercambio mágico, o como yo lo llamo, intercambio random, porque te mandan Pokémon random. Vale, estos Pokémon no son, ¿vale? Aunque estos sí que son también Pokémon de intercambio. Y estos que os estoy enseñando son Pokémon Gigamax. Literalmente, tanto este Machamp y estos que os estoy enseñando son Pokémon Gigamax, conseguidos por intercambio. Vale, a ver dónde están, dónde están, que no lo recuerdo. Aquí. Charizard Shiny al nivel 100. Chicos y chicas Calleja, me vino equipado con la Master Ball, la Master Ball a los Pokémon Shinies, que pues se la quité. Si venía algún objeto, pues lo quitaba y lo ponía en la bolsa. Pero vamos a ver estos datos de este Charizard Shiny. Vale, como veis, Charizard Shiny, nivel 100, bla, bla, bla. No tiene su nombre original, ahí veis que pone otro nombre. Y bueno, veis ahí que es Shiny. Esa carita sonriente es porque este Pokémon estaba con el Pokerus, que ya se le ha quitado, entre comillas. Es decir, que ya no puede infectar a los demás y tal. Pero bueno, así que está bien. Y como veis, aquí tiene pues esto, porque este Charizard obviamente es Gigamax. Y bueno, tiene pues esos stats, bla, 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 los ataques que tiene. Llamarada, atajo a Helio, rayo fusión y onda certera, que bueno. Y el segundo Shiny efectivamente es un Ditto Shiny que también fue por intercambio. No creo que fuera de la misma persona. Veis que el Ditto también está en nivel 100, que tiene otro nombre y tal. Y bueno, también me vino creo que equipado con la Master Ball, aunque no estoy seguro. Como veis, obviamente, aparte por el color, que es azul y esto, la estrellita indica que es Shiny. Ahí veis también la carita sonriente esta, conforme que es un Pokémon que tiene o ha tenido el Pokerus y que tampoco puede infectar a nadie. Y tal. Y ya está, básicamente esto chicos. Quería enseñaros estos dos Shinies, que repito, han sido por intercambio. No han sido Shinies que me hayan aparecido entrenando Pokémon, ni evolucionándolos, ni nada. Y tal, sí. Estos han sido por intercambio. Y están en la caja 8 actualmente, porque las demás cajas están al completo. Lógicamente, esta caja, la 9, es porque tengo Pokémon Gigamax. Bueno, este Ditto no es Gigamax, este Ditto es mío. Lo que pasa es que como estaba haciendo crías de Pokémon, lo tengo aquí, pero luego lo colocaré en su caja correspondiente. Pero estos son Pokémon, repito, Gigamax, que me han enviado por intercambio mágico, prodigioso, random, como lo queráis llamar. Y bueno, y esto de aquí es un Bonita Galar, ¿vale? Que lo tengo aquí reservado para dárselo a algún amigo o amiga que le pueda faltar y demás. Y bueno, y las demás cajas están llenas. Porque, chicos y chicas Calleja, este mes que he conseguido, pues lógicamente, lo que es toda la Switch, Pokémon Espada y tal. Sabéis que en menos de una semana o en una semana gané la liga Pokémon, hice el postgame y demás. Pero no hemos terminado ni el mes de marzo. Y mirad, chicos y chicas Calleja. No sé si lo veis bien, pero efectivamente, he completado la Pokédex de Galar. Tengo los 400 Pokémon actualmente. La completé ayer por la noche, es decir, de madrugada ya, muy tarde, a primeras horas de la mañana, porque estaba intercambiando con internet con un amigo mío que se llama Isaac. Gracias a él he conseguido Pokémons que me faltaban, de Pokémon Escudo. Y básicamente por esto he podido completar la Pokédex. También me pasó los datos del legendario de Escudo, que es el Zamacenta. Aunque no tenga a mi propio Zamacenta, pero tengo los datos y ya tengo, obviamente, todos los Pokémon de Galar. Ya fui a conseguir el amuleto Iris, que es el amuleto que te dan los de Game Freak cuando completas la Pokédex. Y demás. Así que, chicos, trabajo completado. Solamente quedaría con el tiempo que me compraran el pase de expansión de Pokémon Espada, que sale a finales del mes de junio, es decir, cuando es verano y tal. Pero no sé si me compraran el pase de expansión. Espero que sí para poder avanzar más en este juego, hacer algo nuevo y poder capturar los Pokémon que van a añadir. Que algunos de ellos son repetidos, obviamente, de generaciones anteriores, pero que está bien. A ver si me acuerdo, era aquí donde estaba él. Aquí está, ¿vale? No lo veis bien porque se ve borroso. Pero ahí pone amuleto Iris, ¿vale? También tengo el amuleto oval, obviamente, que lo veis arriba, pero... Ahí está. Ya tengo el amuleto Iris, la Pokédex completada, dos Shinies por intercambio. Y tengo todos los Pokémon de la Pokédex de Galar. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, chicos y chicas Calleja. En teoría, al menos que me salga algún Shiny o haya algo interesante. No creo que vaya a grabar nada más de Pokémon Espada y tal. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos. Dejar comentarios de cualquier tipo con respeto, súper importante. Compartir el vídeo con amigos, familiares, con todo el mundo, quien queráis. Darle a la campanita de notificaciones para estar al tanto de los vídeos que suba al canal. Ya sabéis que es gratuito, es gratis, no os cuesta nada. Y podéis hacerlo si queréis, si no, no, que no pasa nada. Me despido y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas Calleja. Adiós y que estéis llevando unos días de cuarentena lo más tranquilos posible. Que sabemos que esto es jodidamente duro, pero poco a poco, si colaboramos, saldremos de esta. ¡Gracias!